Este es un evento que está dedicado para toda la familia, en exclusivo la familia, pero también para los jóvenes, adultos, que les gusta el coleccionismo de autos a escala. Marcas de Hot Wheels, Matchboards, Mini GT y otras marcas más que puedes encontrar aquí con nosotros. Mira, más o menos como unos de 5.000 a 10.000 autos están en venta. Oye, y en el tema de la demanda, ¿cómo ves a los jalapeños? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? Fíjate que es un tema de colección de autos que está al alta. Hay mucha gente que colecciona. Lamentablemente nuestro lugar o la sede está un poquito fuera de la zona céntrica. Sí, un poquito retirada. Pero más o menos vamos a tratar de irnos siendo más constantes para que la gente vaya ubicando mejor el lugar. De 15 a 20 expositores tuvimos. De 15 a 20 expositores. Vienen unos de Puebla, unos de Veracruz y la mayoría somos locales. ¿Cómo nació este evento? Pues por la idea de que, por lo mismo de que mucha gente quiere o le gusta la colección de autos, pues nos dimos a la tarea de hacer un evento en conjunto con muchos compañeros que también andan cada quien por su lado, tienen sus páginas de venta. Entonces hoy decidimos juntarnos y pues salió esto. ¿Es un club? No, nada más somos coleccionistas. Son coleccionistas. Así es. Entonces decidieron irse y salió este evento. En enero se menciona que va a haber otro. Hay otro evento de amigos coleccionistas que van a tener su evento en el Salón Souten. Ellos también hay más variedad en autos, juguetes, juguetes de colección. Va a haber más dedicado hacia los niños del 6 de enero. ¿Cuándo va a ser? Va a ser a partir del 1, 2, 3, 4 y 5 me parece. 1, 2, 3, 4 y 5 en el Salón Souten de Jalapa. ¿Tú tienes alguna página o algo así? Tenemos una página de Facebook que se llama Hot Week Freed Collectors. Ahí nos pueden ubicar. Ahí vamos subiendo lo que es las fechas de los eventos próximos que vamos a tener. ¡Gracias!